Eres tú, la mano que a mí me salvó El día que en la tempestad a la deriva estaba Eres tú, la fe que nunca se perdió Verdes pinos el calor, el relente y la madrugada Eres tú, aquel sueño de juventud Que un día yo pude tener Cuando más te anhela vas Eres tú, guitarra, campana, compás Caballo, carreta, rezar Vino, cante y plegaría Quiero gritar a los vientos Con pasión mi persona llena de asma Quiero estar junto a tus costeiros Rocío, yo quiero levantar tu anda